Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy les vamos a mostrar una manera sencilla y eficaz de filtrar e ionizar el agua del grifo con nuestra jarra óptima 350. Como podemos ver, aquí tenemos nuestra jarra para filtrar e ionizar el agua del grifo. Y viene con unos folletos que explican los beneficios de consumir una agua alcalina, la instalación y detalles técnicos. Vamos a ponerlo por aquí. Cuando abrimos la jarra óptima 350, lo primero que nos encontramos dentro es su filtro. Es muy sencillo. Solo lo tenemos que abrir. Bueno, hay que activar este filtro en vídeos anteriores de nuestro canal. Lo pueden encontrar en nuestro canal. Le dejamos el link en la información del vídeo. Lo que hacemos es activar el filtro y posteriormente colocarlo. En este caso, nosotros ya hemos activado el filtro. Vamos a colocar un filtro activado. Vamos a buscar el filtro activado y lo colocamos. Aquí tenemos un filtro que ha sido previamente activado. Y al mismo tiempo que va filtrando, va ionizando el agua y va eliminando el cloro, la cal y los metales. Bueno, como podemos ver, ya tenemos nuestra agua filtrada. ¿Por qué es conveniente filtrar el agua en casa? Recientemente, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha emitido un comunicado de un estudio realizado en 259 marcas diferentes de botellas de agua mineral. En ese estudio se ha encontrado que el 90% del agua embotellada contiene microplásticos. Esos microplásticos, cuando nosotros bebemos el agua, son consumidos y transferidos a nuestro organismo. A largo plazo, por supuesto, eso no es saludable ni conveniente para nuestro organismo, ya que eliminar los plásticos de nuestro organismo es muy difícil. Y, por otro lado, al filtrar el agua en casa, también colaboras en que haya menos plásticos en el medio ambiente, menos botellas de plástico en el medio ambiente, que pueden contaminar los mares. Pues, como sabemos actualmente, hay un grave problema con la contaminación de plásticos en los mares. Pues, filtrando el agua con nuestra jarra, además de conseguir un agua de calidad filtrada, alcalina y antioxidante, consigues también reducir el impacto de los plásticos en el medio ambiente. Ahora, vamos a hacer la comprobación para que ustedes puedan ver que la calidad del agua de nuestra jarra, filtrada por nuestra jarra, es excelente. Ahora, aquí tenemos, justamente, lo que hablábamos antes, un agua embotellada, que no las venden como un agua de una calidad muy buena y, de paso, muy costosa, porque si sacas el coste por litro, es bastante elevado. Bueno, esta es un agua que se suele consumir mucho y tiene muy buen prestigio. Está totalmente nueva, la vamos a abrir y vamos a medir el pH con unas gotas reactivas que tenemos aquí. Y luego, lo que vamos a hacer es, con estas mismas gotas reactivas, vamos a medir el pH del agua producida por nuestra jarra. Nuestra jarra óptima 350. Ahora vamos a colocar unas gotas en el agua embotellada. Y unas gotas en el agua filtrada por la jarra, que era el agua de grifo. Podemos observar que el agua embotellada es un agua ácida. Es un agua que el pH está incluso por debajo de 7. Mientras que el agua producida por nuestra jarra alcalina es un agua con un pH alcalino. En la caja de nuestra jarra, tienes una escala de pH, donde tú puedes hacer las comprobaciones del pH que tiene tu agua. Aquí podemos observar que este tiene un pH aproximadamente de 6, mientras que el agua producida por nuestra jarra tiene un pH de 9, 9.5. Ahora vamos a ver qué sucede si nosotros, esta agua ácida, voy a tirar el agua y vamos a agarrar esta agua, que ha sido un agua de botella ácida, si la pasamos por nuestra jarra de ionizar el agua, para mejorar su calidad. Vamos a esperar que se filtre y vamos a ver cuál es el resultado del agua embotellada, que es un agua ácida. Consumir agua alcalina, además de aportarte los beneficios del pH, también te aporta beneficios antioxidantes, ya que al pasar el agua por el filtro de la jarra, se modifica la carga del agua de positiva a negativa. Eso se hace que sea un agua antioxidante. Un agua que nos va a ayudar a combatir los radicales libres y el estrés oxidativo que nosotros producimos a diario para mantenernos un balance en nuestro pH y en nuestro organismo. Es mucho mejor consumir un agua antioxidante, que te ayuda a contrarrestar los radicales libres, que un agua que no te aporte ningún antioxidante. Bueno, a ver, ya está filtrada, como vemos es un rápido filtrado, y pueden observar que al pasar el agua ácida se ha alcalinizado. Miren cómo ha quedado el agua con un pH alcalino. Podemos observar aquí, un pH alcalino. Bueno, y hasta aquí nuestro video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Cualquier duda que tengan pueden contactar con nosotros o escribirnos por WhatsApp. En la descripción del video tienen el WhatsApp. Pueden consultar nuestra página web para saber los beneficios que te aporta consumir agua alcalina en www.alkavida.com y para más información sobre nuestra jarra ionizadora Optima 350. Esperamos que les haya gustado. Si te ha gustado el video no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para estar al día de nuestras novedades y actualizaciones que vamos subiendo. Nos vemos en el próximo video. Un saludo. ¡Adiós! ¡Adiós!